¡Buenos días! ¡Buenos días mis amores! ¡Ya despiértese! Mateo ya se despertó ¿Dónde está mi bebé chiquito? ¿Ya despertó? ¿Está tempranito o despierto? Miren le puse un pedacito de hilo porque tenía hipo y me dijeron que el hilo rojo hacía bien para el hipo ¿Se rió verdad? ¡Buenos días! ¿Tú también? ¿Ya se despietan? ¡Saluda para las chicas! ¡Buenos días! ¿Buenos días qué? ¡Buenos días chicas y chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días chicas! Por acá yo también las saludo Ya nos estamos aquí levantando Aunque pues... ¡Salud! Ya nos levantamos Ya nos habíamos levantado hace ratísimo pero... como Mateo pues no nos deja dormir ahí estamos que entre nos dormemos y nos despertamos y así estamos Apenas son las 9 de la mañana ¡Echame la culpa! Faltan 5 minutos a las 9 de la mañana Ahorita... Ahorita... ¡Pon! Este Shaba nos está invitando que vayamos a pulguear un ratito así que pues yo creo que ya más a redito vamos a andar haciendo eso por allá caminando distrayéndonos un rato A ver... para conocer la pulga de aquí A ver... para estar conociendo la pulguita de aquí de Modesto según dicen que... que está muy bien ¿verdad? No... Pero yo digo que nada como la de San José donde íbamos antes pero bueno... hay que conocer Así que pues ahorita nos vamos a... a levantar pues en un ratito más nos vamos a estar arreglando para almorzar algo e irnos A mi chicas y como pudieron ver en el primerito clip que les dejé pues ahí voy ya poco a poquito desinflamándome ya... a hoy... hace 4 semanas que tuve a Mateo o que traje al mundo a Mateo y pues sí... ahí la llevo poco a poquito y pues hasta ahorita yo sigo dándole pecho a Mateo no me lo despego para nada y le voy a seguir dando pecho hasta... uff... no sé... bueno también le voy a estar metiendo la fórmula un poquito no mucho para cualquier cosa pero pues ahí la llevo chicas ahí la llevo con el cuerpazo poco a poquito vamos recuperando el cuerpazo así que vamos con toda la actitud con todo si se puede como de que no para llegar donde estaba antes hacer talla 3 y ahorita soy como talla 9 9... es como 45 no... soy como talla 9 porque las caderas se me hincharon y pues la pompa me creció y sí... soy talla 9 ahorita chicas yo quiero llegar a la talla 3 así que pues lo voy a lograr como de que no a 3 claro que sí a 3 donde era antes pues donde era antes ahí tengo todos mis pantalones papi y los tengo que poner de nuevo y quiero ser 3 solamente así de esa forma me siento bien a gusto pues ahorita se me ve un tremendo ya saben ustedes pero pues de todas formas un tremendo culo de todas formas pues yo yo quiero bajar me siento más a gusto ser talla 3 que ser talla 9 así que pues ahí vamos poco a poco mis chicas bellas miren chicas como Chaban vuelve al niño ya no si les digo ahí está mi papá ahí está ahí está miren chicas y luego ya lo puso aquí en la cunita y lo puso al revés si la cabeza va para allá y no va ahí veo como que está de ladito para allá mira me está viendo Mateo así como que ¿dónde estás mami? estás atrás de mí ay mi papacito tu papi de veras que no sabe ¿verdad? y de cambiar pañales no se día porque no ha cambiado ninguno todavía ay mi bebé mojo no me voy a dormir me voy a dormir mientras nos arreglamos miren a la damares ella me está ayudando con el baby mientras yo me arreglo y ella se quedó bien agusita ahí Mateo y también damares gracias mi amor por ayudarme ya casi estoy ¿ok? chicas pues ya quedé me puse esta blusita que me compré ayer que dice Queen y pues miren me hice unas colitas para ir como damares de colitas y mi make-up un poquito natural sencillito y pues ya estoy lista nada más estamos esperando a Chava que termine ahora nada más voy a arreglar al bebé en el car si y ya más que listas para irnos a la pulga ya nos vamos ya nos vamos miren chicas tenemos visita nos visitaron las gallinas son del vecino están bien hermosas tienen botitas bueno bueno pues ya nos vamos chicas aquí nada más estoy cerrando ahí está y por acá mi amor bello ya está subiendo la carriola ya puse el baby adentro está calientito hemos llegado a la pulga y ya está el sol a todos los que da está caliente el aire se siente no tan caliente papi el aire se siente ok ajá se siente que está bien le voy a echar si Chava se trajo la carriola pero le hace falta aire a las llantas es el primer uso que le vamos a dar porque está pues nuevecita mi chicas pensé en las llantas del carro caro caro ay damaris con la bombilla le ibas a echar aire a las llantas del carro son grandes uno y dos y tres y 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 salud mi amor a ver cuánto dura mateo en llorar en el carro muy poquito sí porque está caliente está caliente Sí, lo bueno que está ventilando y no se siente tan sofocado. Bueno, pues vamos a entrar en la pulga, que se llama el rematito aquí, ¿verdad? Sí. ¡Guau! ¡Cuánta gente! ¿Por dónde le damos? Cuando quieras, mire, te pon la privada. ¿Por aquí? Ajá. ¿Por la privada? Pues no está tan grande. Ah, ahí está el mariachi. ¿También hay mariachi? Mira, aquí está el toro. El toro mecánico. Miren nomás, ¿cuánto es pagado? ¡Guau! Eso voy a comprar uno para tener también en la casa. A ver qué. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ay, no, y también hay gallinas. Gallinas, panis. De esos sirven a los albestos. Ajá. ¡Guau! ¡Conejos! ¿No hace chafé? Sí, huele feo. ¡Qué chafé! Se figura como los callejones de Los Ángeles, ¿verdad? Sí. ¡Qué chafé! ¡Está calientísimo! ¿No te gusta? ¿No te gusta? Pues sigue buscando. Chavo y Damaris que quieren unos lentes. ¡No quiero! Vamos a buscar al otro lado. Vamos a ir a caminar y luego vamos a ir allá a un tal mareaje, ¿no? Sí. ¿Cómo andas con la calor, papi? Yo bien. ¿Sí? Al 100 y un poquito más. Mateo todavía sigue en la carrera, mis chicas. Está ventilando para hacerlo bueno. ¿Verdad, mis cielo? Ya, pero aunque está ahí medio con el mochito de chueco. Sí, está medio dobladillo, pues. Aunque está muy chiquito, pues todavía el carro se le queda grande. ¡Uy! Me voy a traer una gorra. Está caliente. Mami, mi carajo, ¿ok? Aquí pegadita con nosotros, porque hay mucha gente. ¡Sentado! ¡Mamá! 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 A ver, ven para ver a ver cómo te quedan. ¡Guau! ¡Mírame! ¡Ay! ¡Debes ser hermosa! Te quedan bien. Nada más que no le quito el sticker. Ahorita se lo quito. Mejor de la papa, porque no puedo. Un agüita de maracuyá para la calor, bien fría. ¿Se ven de casa? Ok. Gracias. Gracias. Buen día. Papi, ponme un popote. Gracias. Uh-huh. Tienes que cuidarla porque es en el medio norte, ¿eh? Sí. Están carizando. No, no, pero ella sabe que sí, pero... Quedar parada. Uh-huh. Uh-huh. Damaris. Damaris. ¿Demaris? Adi, 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 adi. Adi. ¿Diaco, ma poco? Adi, adi. Adi. Adi, adi. Adi, 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 adi. ¡Demers! ¡Dale hola! Estaba haciendo muchísima calor y el sol estaba muy fuerte Y para traer al niño ahí pues como que no me gustaba tanto Así que pues no duramos mucho, solamente compramos algunas frutitas y nos venimos Pero pues ya nos vemos otra vez como les comento Vamos a ir a un mandadito y después de ahí pues que Chava quiere ir a una casa de una prima que lo invitaron A comer carne asada y pues yo creo que vamos a ir un ratito para allá Pero pues mientras vamos a ir un mandadito que nos encargaron y después de ahí pues ya Nos vamos a ir para la carne asada ¡Vamos! 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 Hola patrullas allá Es que es comprar muchos cuetes porque aquí dejan prender, no como ya en Santa Clara Para la próxima ¿Te traigo una silla, amor? No, voy sacando el baby ¿Te traigo una silla, amor? Para la próxima hay que comprar unos jacamares Dile gracias y dale un abrazo No te preocupes Gracias 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 Ay, Damaris está espantada No, no, no de izquierda mami Ponte los cuetes Ponte los, aquí vas a ver los cuetes No, vamos a ir para adentro Se nota los cuetes Damaris tiene miedo Chicas Ya tienen miedo a los cuetes porque nunca los había visto así Prender en la calle Miren aquí los vecinos Están tronando cuetes aquí Wow Estos Si los de este lado también están tronando Ahí sale troca blanca Miren Y nosotros Pues que aquí como los chinitos nomás mirando Esperando que se anochezca más para ver si los vemos así En el cielo En el cielo No creo No, 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 no No, no No, no No, no No, no Ajá Se te va a querer ir rápido para allá Se te va a soltar y se va a ir para allá y se va a quemar la boca Es igual La princesa va a tener miedo Sí, se va a espantar Ajá Ponte este también que te dio la niña ¿Es para la cabecita? Es para que te vean los carros Y no te vayan a atropechar Siempre les tropea Buenas, buenas nochesitas mis chicas y chicos Por aquí andamos viendo los cuetes que están tronando aquí Por ser el día 4 de julio Que se festeja este día aquí en Estados Unidos Y pues agarré la cámara muy tarde mis chicas bellas Pero pues aquí andamos viendo los cuetes en la carretera La madre está sorprendida porque no los había visto prender así Porque allá en Santa Clara donde vivíamos como ya les dijo Chava No se mira así, no se mira en la carretera porque no deja la policía Pero aquí sí, pues sí, se ve que sí dejan porque no ha pasado la policía Y todos aquí alrededor, todos los vecinos, pues andan tronando cuetes mis chicas Y nosotros no quisimos ir a donde nosotros íbamos a ver los cuetes Porque tenemos al baby chiquito De hecho, ahorita yo lo tengo ahí adentro porque pues me da miedo De sacarlo y que se me vaya a quemar Si lo saco voy a estar adentro del garaje Porque la madre quiere que esté acá afuera con ella Pero como les comento Pero como les comento, pues sí, aquí es algo diferente Porque allá no se miraba en Santa Clara donde vivíamos No se miraba esto y aquí pues sí Todos están prendiendo, ¿verdad? Por todos lados Chava ya se va para allá, se viene para acá Se pone de un lado al otro y nomás no Ahorita voy a ir a checar a Mateo A ver si uno se ha levantado Y entre más se vaya oscureciendo Más se va a ver más bonito los cuetes en la carretera Esos tienen ir a... Tienen tantos cuetes Y les digo chicas, ahorita ni siquiera pasa la policía ni nada Todo está tranquilo pero lleno de cuetes la carretera No, es que aquí sí dejan Es que aquí sí dejan, ¿verdad? Cuando nosotros vivíamos no dejaban tronar cuetes Exacto, es lo que les estoy diciendo Que aquí es algo diferente porque aquí sí dejan Y allá en Santa Clara pues no Allá la policía andaba así era Los traía Y pues aquí andamos chicas Mirando a la cuetera por todos lados Nada más es con miedo pero ya se le quitó Otro de checar a Mateo ya unas cuantas Ajá, falta grabar Ay bueno, vamos a seguir viendo Mira nomás mi cara Hace ratito chicas estábamos ahí en la alberca Y sentí que me quemé Nomás estar ahí sentada viendo a Damaris Y a Chava Pero no, no agarré la cámara porque no Los quiero enfadar con lo mismo, lo mismo De estarles grabando ahí en la alberca Ya mejor ya después les vuelvo a grabar ahí en la alberca Pero pues ahorita la agarré Para mostrarles que aquí es algo diferente De los cuetes del día de hoy 4 de julio Por eso quise agarrar la cámara para mostrarles Miren chicas por allá están tronando cuetes Toda la carretera O toda esta avenida pues están tronando cuetes Y también por este lado están tronando cuetes Toda la carretera también Y también por este lado También toda la carretera están tronando cuetes Toda esa avenida ¿Verdad? ¿Se dice así? Toda la avenida Toda la avenida Pues no veo yo ningún cuete No pues ya pararon Pero si los están poniendo en esa carretera En esa avenida Están esperando que se hagan un poquito Porque mira Dino y madre Sí pues en esa carretera Sí Los vecinos que están aquí Los vecinos que están ahí Tienen muchísimos cuetes Pero como que están esperando Que se anochezca más ¿Parece nada? Parecen unos balazos Ay no, está cruel Bueno Voy a ir a checar a Mateo Ay, miren chicas Le he encontrado a Maris una caja de cuetes Que teníamos hace Muchísimo tiempo No más que como les comento Allá en Santa Clara No nos dejaban tronar cuetes Pero le digo Yo me acuerdo Yo me acuerdo que teníamos una caja de cuetes Y ahorita la saqué Y sí estaba ahí donde mismo Miren La madre es feliz Así que pues los voy a tronar Traigo los cerillos, ¿no? ¿Cerillos? Sí, ¿verdad? Porque encendedor no hay ¿De cuáles cuetes? A ver Son de estos, miren Ya son los que había A ver, por acá Enséñenselos a las chicas Miren Estos ¿Son esos los que tiras en el suelo y se tronan? Creo que sí, unos garbanzos Y los otros son los que jalas y brota el... ¿Por qué los llamas garbanzos? Porque se llaman Deja traer los cerillos Los cerillos ¿Sí tronan? Sí ¿Con los garbanzos estás feliz tú, ah? Sí ¡Ay! Pero voy a hacer un tron... ¡Wow! O sea, escucha la tronadera por todos lados ¿Qué vas a hacer? ¡Aaah! Se cayó ese rinco Mira ¿Nos puedes pisar también? ¡Wow! En la carretera Así mejor truenanos en la carretera ¿A la papi? Sí En la carretera que los truene Mañana va a amanecer el basurero por todos lados Por todas las carreteras Todo lo tienen que limpiar ¿Sí? Tenemos que limpiar El paso del agua es que tenemos que limpiar ¿Qué tomas? Yo estoy echando aquí una chelita para el calor A ver que ahora no ha tomado ¿Para calor? No ¿Cuál calor si ya se está oscureciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Has hecho? ¿Cómo lo haces? ¿Esto? ¿A la carretera? A ver, jala ahí déjalo, mañana los barremos no, al ratito a ver, trae otro ¿sabes qué? trae la basura para acá, pues, ¿cómo así? no veo no importa que caiga la basura así se ve una ahumada por allá con razón una chica, una preciosura de los que me están mirando ahorita me preguntó me dice, hola Rosy, dice ¿cómo están? por allá por California se ve mucho humo, es que es el día de los cuetes, pues, acá ¡guau! allá arriba pero estamos muy bien, por eso es que se mira mucho humo por tanto cuete por todos lados, ¿sabes amor? ya ah ¡Ahhh! ¡Ajá! ¡Aca! ¡Aca! ¡Ay mi papacito! ¡Ay mi papacito! ¡Ay mi papacito! ¡Qué sereno! ¡Esta madre no se ve! ¡Ay! ¡No quiero cubrir! ¡No quiero cubrir! ¡No vamos a tener nada! ¡Estos son bien? ¡Sí! ¡Por favor! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahhh! Estos están perfectos para ti mami para que no te quemes. Todos los de ella son así. ¡Ajá! Los de Adamares no son de juego, ¿verdad? ¡No! ¡Nomás son para diversión! ¡Ahhh! Estos sí los podía poner allá. Sí, están bien. ¡No! ¡Se cae bien! ¡Wow! ¡Se dolió hasta el! ¡Ay, je! ¡Ay, Rafael! ¡Es espantante! Les voy a hacer acá para que se... ¡Qué guay! ¡Jajaja! Mucho ningún cabronazo te traje una cincha mano. ¡Ya pues mamá! ¡Ya pues mamá! ¡Qué guay! ¡Vamos! ¡Bravo! ¿Ya vamos a tener? ¡Bravo! 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 chicas, 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 yo quiero hacer algo y pienso que va a ser muy cool. A ver. Mira, wow, de colores. Pienso que ya se acabó y sigue otro. Ajá. Ahí está tu amiguita. ¿No? Wow. ¿Qué? No escuché. No escuché nada, Maris. No escuché nada, hoy es el primer de julio. Así. Ha, ha, da Search. Adiós sea bonito Gracias.